Pero todo está a punto de saltar por los aires. ¿Quién le iba a decir a Jesús Mariñas que la participación de Gloria Camila en Supervivientes... A mí ayer me conquistó, me cautivó, la encontré guapísima. ...iba a poner en peligro su relación con María Teresa Campos. Mensaje que me manda María Teresa. Vaya hombre, al final, quien más dice que te quiere, te falla. Yo no espero nada, no te preocupes. A mí me sorprende, me desconcierta, me choca. Le he llamado, en la de las pausas, y le he dicho, Teresa, no entiendo nada. A María Teresa le pareció mal que Jesús Mariñas, en un inicio del programa, alabarse a Gloria Camila. María Teresa Campos quiere que su gente que la quiere te engañe a Gloria Camila. Esto no es bueno para María Teresa, que se sepa eso. Un simple mensaje que consigue que Mariñas, el amigo de las Campos, se olvide de sus nuevas simpatías por Gloria K, recule y vuelva a posicionarse al lado de quien siempre lo ha hecho. Ella dice que soy un sinvergüenza. Hay muchísima gente que lo piensa así también. Como tampoco soy yo el único que cree, que piensa y que lamenta que Gloria Camila no sea la hija que merecía Rocío Jurado. ¿Por qué? Qué golpe tan bajo el de Jesús Mariñas. No se puede caer más bajo diciendo eso de una niña de Betitadosa. Te espero en mis directos los martes y los jueves a las 9 de la noche.